La principal información que deben tener es si van a hacer una compra de un inmueble de segundo uso, quiere decir que ya una persona lo ha tenido, es ver que el inmueble esté saneado, que todos los documentos estén al nombre de la persona, que la persona haya pagado los impuestos tanto municipales como el impuesto del departamento y ver que no tenga ninguna carga hipotecaria. Así de esta manera va a ser mucho más fácil la compra de un inmueble. En el caso del alquiler, sí, y es algo que muchas veces no hacemos las personas que en algún momento hemos alquilado, es nunca pedimos ver si la propiedad es tuya. Tú vas, te muestran una propiedad, firmas y te puede pasar, a mí me pasó, que yo alquilé una propiedad y se la alquilé a un tercero y tuve problemas y tuve que dejar el departamento de una manera rapidísima. Y eso sería lo básico, ¿no? Y la persona que está en este, que es la persona que alquila, también tiene que tener mucho control sobre si esta persona está pagando, en verdad, está cumpliendo con los, en los bancos, en el pago de tarjetas de crédito y siempre es bueno que tengan un reporte de Infocorp o que se puedan, que puedan tener, ¿no? Gisela, una pregunta. Normalmente cuando uno va a adquirir un departamento, siempre va a buscar el modelo piloto para ver los espacios, el tema de la distribución. En esta época de pandemia y con la expurbana que es online, ¿cómo están supliendo esta necesidad de los clientes de querer conocer los espacios en físico? ¿De repente hay algunas presentaciones virtuales o quizás están organizando visitas con todos los protocolos? Bueno, todas las constructoras han tenido que pasar un sistema de protocolo para poder reabrir las casetas de ventas. Ahora todas las visitas sí son programadas. Normalmente los papás o las personas que quieren comprar un departamento solamente tienen, tenemos los días sábados porque los otros días trabajamos. Pero lo que hemos hecho nosotros es colocar videos 360 de los proyectos dentro de la feria y también dentro de nuestros portales. Y los videos 360 normalmente son recorridos de espacios ya construidos. Quiere decir que lo que hacen es el departamento piloto le hacen unas imágenes y tú puedes hacer un recorrido muy, muy similar al que harías presencialmente. Entonces lo mejor en este momento sería antes de hacer una visita es hacer el recorrido 360 para ver si es lo que estás buscando y después de eso concretar una visita presencial que las vas a tener por horarios muy específicos. Normalmente antes tú te aparecías en la caseta en el momento que querías, pero ahora no. Ahora sí es muy importante respetar los horarios porque así como tú hay muchas personas que también están haciendo las visitas y si no llegas a tiempo lo que empiezas a hacer es generar problemas para las constructoras, ¿no? Digamos que eso ya se puede concretar directamente con la con la constructora, con la empresa a la que estoy interesada de repente comprarle el proyecto. Es algo que ya viene posterior. Sí, y lo mejor sería, ¿no? Si ya estás saliendo a ver un inmueble, lo que tú puedas hacer, por ejemplo, en nuestra plataforma es tú tienes un mapa. Entonces tú puedes ver a las cuadras, a las redondas que otros proyectos similares hay. Entonces lo que vas a poder hacer es concretar varias visitas en un mismo día, de tal manera que le sacas mucho mayor provecho, ¿no? ¿A cuándo va Expo Urbana Online? ¿El link a donde tenemos que conectarnos si hay algún horario especial o nos acomodamos de acuerdo a la necesidad de los clientes? No, en verdad la ventaja es que puedes entrar 24 horas al día, no solamente si estás en Perú. Hay muchas personas que están afuera y de repente quieren ver la opción de tener una generación de ingresos a través de nuestro país. Así que también lo pueden hacer. Es expurbana-medio-online.com. Ingresan ahí y van a poder ingresar a nuestra feria. Como te digo, va desde el 5, empezamos el 5 y es hasta el día 18 de octubre que vamos a tener. Las ofertas están buenísimas. Las constructoras han puesto muy buenas ofertas que espero que puedan aprovechar todas las personas que están en búsqueda de un inmueble.